Muy buenas, bienvenidos de nuevo un día más a This is Basketball. ¿Y qué traemos en esta ocasión? Pues principalmente traemos la guía de baloncesto femenino para principiantes con Cristina Gómez. Muy buenas, Cris. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Encantada. Lo mismo digo. Bueno, obviamente nos hemos estado viendo un poquito entre bastidores, pero principalmente, principalmente, he tenido la idea de contactar con Cris, porque a Cris la descubrí a través del programa Colgados del Aro, que seguro que más de uno de vosotros y de vosotros lo conocéis. Ella tenía, en colaboración con otra compañera, tenía una sección de básquet femenino. Básicamente tenemos ante nosotros a una frikipedia del básquet andante. Entonces, además de su colaboración en el programa de Colgados del Aro, tiene un programa o una sección contenido en TikTok en el que cada día hace un análisis daily, un recap de básquet femenino súper interesante con el que se aprende un montón. Además, se dedica al marketing digital en el ámbito deportivo principalmente y tiene un proyecto solidario muy interesante relacionado con el básquet que te voy a dejar que lo expongas tú, porque lo vas a exponer muchísimo mejor que yo. Bueno, muchas gracias por la intro. Me ha encantado de la frikipedia del básquet, total. Y bueno, sí, nada, el proyecto social en el que estoy se llama Jump the Line, que bueno, es un proyecto que han fundado unos chavales de Victoria, que son estudiantes de emprendimiento y de innovación. Y nada, yo los encontré por Instagram, les escribí, les pregunté, les dije que me molaba lo que hacían, que cómo podía colaborar. Y llevo ya casi un año con ellas, ¿no? Y bueno, a lo que nos dedicamos es a renovar y a pintar con la gente del barrio canchas de básquet públicas en barrios que tienen un riesgo de exclusión alto, de exclusión social sobre todo. Entonces, bueno, pues eso, a través del baloncesto buscamos dar vida al barrio y intentar aportar algo un poquito más allá del deporte. Muy bien, Cris. Vamos a tope entonces con la guía de baloncesto femenino para principiantes con Cristina Duhlberg. Entonces, la primera pregunta que se me vino a la mente que hay por su propio peso y es si existe, a nivel competiciones oficiales, si existe alguna diferencia relacionada con el reglamento, el equipamiento que se utiliza para jugar al básquet, medidas de las pistas... A ver, la diferencia principal es el balón. Y de hecho creo que es la única diferencia así notable. Que el balón de chicas es un poquito más pequeño, es una talla menos, es una 6 o 6 creo, o 7, que pesa un poquito menos y es un poquito más pequeño. Pero el resto, la altura del aro, el triple, las dimensiones de la cancha, todo eso es igual. En WNBA, comparado con NBA, sí que hay otra diferencia que es el tiempo. Los chicos que juegan a 12, las chicas juegan a 10, como en FIBA. Pero aparte de eso, todo igual. Vale, muy bien. Muy bien, pues finiquita la primera pregunta, se ha arrojado conocimiento aquí sobre la mesa. Perfecto. Vamos entonces, categoría por categoría, vamos a empezar por Liga Endesa. ¿Dónde se pueden ver los partidos de básquet femenino en la Liga Española? Pues aquí en España, cada jornada, Teledeporte da un partido. Ok. Que bueno, eso va cambiando cada semana. No es que haya como un horario fijo que pone en el partido que haya ese horario. Va cambiando semana a semana. Entonces, bueno, eso es mirar un poco la programación. Vale. Luego también, cada jornada dan un partido por Twitter en el canal de Baloncesto España. Ok. Y el resto de partidos se pueden ver en la página de la federación en el canal FEP, que es como el canal online que tienen ellos de streaming, básicamente. Ok. Ahí están todos los, el resto de partidos. Los tres equipos top históricos y el palmarés que ostentan en cuanto a ligas y copas. Vale. Aquí, a ver, hay dos equipos que son claramente como los históricos de la liga femenina, del baloncesto femenino en España, que son el Perfumerías Avenida y el Ros Casares, que ahora es Valencia. Ok. Ahora se ha convertido en la sección femenina del Valencia Basket Club. Ok. A nivel títulos están bastante parecidos. El Perfumerías tiene seis ligas y el Ros Casares, o el Valencia, tiene ocho. Los dos también han ganado una Euroliga. Y luego, como así un equipo un poco más moderno, que acaba de, que lleva un poquito menos, diez años, pero que ya es top, el Girona. ¿Cuáles son las dos mejores jugadoras actuales de la liga andesa y cuáles han sido las dos top, que si es que se puede dilucidar, cuáles han sido las dos top a nivel retro? Ya retiradas. Bueno, a nivel retro, ya retiradas, Amaya Valdemoro claramente es la número uno. Para los que no, Amaya Valdemoro yo creo que, aunque no sigas el baloncesto femenino, el nombre te suena por lo menos. Sí. Así que, bueno, Amaya. Lauren Jackson, WNBA, leyenda de la WNBA, australiana. Amaya Valdemoro, igual ella podría ser perfectamente, sí, de las mejores. Y actuales, no quiero decir dos del mismo equipo, pero es que, joder, Perfumerías este año están invictas, o sea, invictas. No han perdido ni un solo partido, así que tienen que ser los del Perfumerías. Entonces, Silvia Domínguez, base y capitana. Y voy a decir también a Katie Lou Samuelson, que es americana, un alero brutal. Que si no la habéis visto, mirad sus highlights o lo que sea, porque vais a flipar. Ok, todo el mundo a friquear. Muy importante. ¿Una futura promesa de Liga Andesas? ¿Una futura promesa? Bueno, ahora, el último año se ha hablado mucho de Raquel Carrera, una cuadra española, Pivot, creo que es del 99 o del 2000, algo así, es jovencita, pero muy muy buena. Y de hecho, está convocada con la selección absoluta ya para los amistosos que se van a jugar en Francia ahora, así que mucho futuro ahí. Vale, genial. Habrá que seguirla de cerca. Sí, sí. Y una jugadora diferente. Una jugadora que cuando tú la ves jugar, dices, vale, no ofrece lo mismo que las demás. Aquí yo me voy por lo clásico, Laia Palau. Yo es que soy, me gustan mucho las bases, me gusta mucho lo de las asistencias a mí, soy muy de, pues eso, Nash, Stockton, es lo que más me gusta. Ok. Y Laia Palau es que no hay, yo creo que no hay ninguna jugadora como ella. Ok, pues vamos a ir entonces ahora al apartado de Euroliga, pero que inevitablemente tenemos que comentar el tema de que, y esto por favor explícalo, que hay jugadoras que participan tanto en la WNBA para equipos, juegan para equipos de la WNBA como para ligas FIBA. Sí, sí, esto es así, lleva siendo así bastante tiempo, y bueno, es simplemente por un tema de calendarios. Las ligas FIBA empiezan en septiembre y van hasta marzo o abril, y la WNBA empieza en mayo y va hasta septiembre. Entonces, pues bueno, hay muchas americanas que el off-season lo hacen en Europa o en China también. Ok, claro, de Laia, ya digo que es que no me tengo que esconder de ningún tipo porque ya lo he dicho que desgraciadamente mi conocimiento es bastante limitado, por eso veía quizá a Britney Greiner cuando la googleé un poco jugando por una parte para los Fenix Mercury y por otra parte para el Ekaterinburgo. Sí, 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 sí. Claro, y entonces, y todo como muy cercano en el tiempo, y no entendía por qué. Pues sí, es por eso, es por eso, justo. De hecho, el Ekaterinburgo, creo que tienen ocho o nueve jugadoras que son WNBA. Si no, o sea, esto lo siento, pero esto tiene que entrar. El Ekaterinburgo, por favor, vedlo jugar, es un equipo increíble. Hacen un baloncesto increíble. Sobre todo esta temporada, es otra cosa, es otro nivel, es otro nivel. Entonces, como equipos más top de Euroliga, tres, por favor, Ekaterinburgo. Ekaterinburgo, yo diría Fenerbahce. Y este año como tercero, Perfumerías o Asbel Femina, que son equipos francés. Ok, ok, perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son las tres ligas de Euroliga con más prestigio a nivel internacional, a nivel básquet? Las tres europeas así con más prestigio, yo te diría la rusa. Ok. La liga francesa, igual más que por nivel, por condiciones, aunque también el nivel es bueno. Y luego la española o la italiana. La liga turca también. Sorry, te he dicho cinco. ¿Me las puedes ordenar las tres primeras? ¿Cabe esa posibilidad? A ver, lo puedo intentar. Yo diría Rusia uno. Turquía-España. Rusia-Turquía-España. O Francia-España. Sí, una de esas. Pero España está ahí como tercera, ¿no? Como medalla de bronce, sí o sí. Sí, porque yo creo que el nivel, o sea, dentro de la liga, el nivel es muy bueno. Y está bastante igualado. Aparte de perfumerías que ahora mismo está por encima del resto. Pero, ¿sabes? Luego hay muchas ligas de los equipos de Euroliga que son... El equipo que está en Euroliga es el mejor y lo gana todo con la gorra, ¿sabes? Vale. Entonces, como que a nivel nacional no tienen mucha competencia. Ok. Ok. Y por eso no me parecen ligas tan interesantes. Vale. Tiene sentido, tiene sentido. Dime, por favor, ¿cuáles son las dos mejores jugadoras actuales y las dos ya retiradas? Esto es una pregunta muy difícil. Ok. Porque hay muchas muy buenas. Pero bueno, yo diría que... Brianna Stewart, de Caterinburgo, las dos, porque es lo que hay. Y John Kel Jones. Es una pivot que este año no hay quien la gane. Vale. Y luego dos retro, dos ya retiradas, que tuvieron un papel muy fuerte en Euroliga, concretamente. Dos ya retiradas. Bueno, no están retiradas, pero han jugado en Euroliga y ahora ya no juegan, juegan solo WNBA. Pero, por ejemplo, Diana Tauras y Sue Bird, las dos han jugado en Euroliga. Y, hombre, a nivel mundial son los mejores. Ok. Es lo que hay. Es lo que hay, perfecto. ¿Una jugadora diferente por su estilo de juego que esté jugando actualmente en Euroliga? ¿Una jugadora diferente por su estilo de juego? Marine Johanes. Marine Johanes, de Las Belles Feminas, es jugadora francesa. Muy como Stephen Curry. Muy ese estilo en plan rápida, que tira a una velocidad brutal, las mete donde quiera. Y también reparte juego muy bien. Es de esas que llegan, te quedas flipando, te hace lo que te da la gana y es ok. ¿Una jugadora que milite actualmente en Euroliga y que lo vaya a partir en el futuro? Que lo vaya a partir. A ver, es que hay algunas jugadoras jóvenes muy, muy buenas, pero que no están teniendo muchos minutos en Euroliga porque son muy jóvenes, jugadoras del 2000, en el equipo francés de Marine Johanes está Juste Josite, que es una jugadora lituana que tiene 15 años y está jugando ya a nivel top europeo. Lo que pasa es que por juventud no está teniendo muchos minutos en Euroliga, pero a esta sí que va a haber que seguirla porque, vamos, tiene todas las de convertirse en el futuro del baloncesto femenino, sin duda. Vale, vale, perfecto. Josie, con 15 años ya estáis, se está rodeando de jugadoras profesionales y demás, puede nutrirse a la bestia. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!